¡Las manos arriba, mira! ¡Eh! 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 ¡Ahí la palla! ¡Ahí la palla como lo canta! ¡Mírala, mírala! Hace que algún tiempo quedimos sin ti Yo no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos mejor separarnos Y hoy sé que no puedo seguir así ¡Vamos, Manny! Tengo que olvidarte y no lo conseguí Lleno de recuerdos, todos hablas de mí La casa vacía, ni luz, ni alegría Estoy muerto en vida si no estás aquí ¡Arriba, me gusta! Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo ¡Es único! ¡Cuándo! Navegas ciegas y es que llevas timón Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que marcó ¡Quítalo! Para no luchar ¡Vuelve! ¡Cuándo! ¡Pero, pato, salmigo! ¡Vuelve! 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 Para ti no estoy No tenemos más que hablar Nunca debí enamorarme Vivir sin cariño Lo que me está ESTAS PO Miras Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que no quiere hacer mi caso Si ya no hay vuelta atrás no sé Porque te sigues empeñada amándome Nunca debí enamorarme Vivir sin ti cariño lo que me está costando ¡Las bandas arriba! ¡Que me dejes el spa! ¡Vete con el taller! ¡Vete con el taller! ¡Ah! No me hace caso Y yo me muero por su amor Sentir su cuerpo Para que el mar mi corazón Pudiera ser, quisiera también Traerle la luna para él Demostraré que yo lucharé Y sé que algún día le conseguiré Escúchame ¡Copréndelo! ¡Díselo! Es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame ¡Copréndelo! Y es imposible nuestro amor Porque entregué mi corazón A la mujer que quiero yo ¡Arriba sus manos, vamos! ¡De un lado, para abajo! ¡De un lado, para otro! ¡Digo! ¡Y escucha un grito de Betusto! ¡Digo!